Mientras el pasado 28 de junio el mundo entero, incluyendo Medellín, celebraba el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ para la reivindicación de los derechos de esta población, ese mismo día dieron muerte a Eileen Catalina, una mujer trans de apenas 21 años de edad, en el barrio Granizal, Comuna 1 de Medellín. Tras el suceso, la alcaldía, una vez más, colocó a disposición los servicios de la agencia mujer. Rechazamos el asesinato de Eileen Catalina, una mujer trans de tan solo 21 años de edad. Los hechos se produjeron en la Comuna 1 en la ciudad de Medellín. El caso de Eileen será estudiado por la Comisión Primera. A su familia le enviamos un abrazo solidario y ponemos a su disposición los servicios de la agencia mujer, los que también están disponibles para todas las mujeres de la ciudad que se sientan en riesgo de violencia o que estén siendo víctimas de violencia. Esta noticia hoy precisamente nos hiere muy profundo, porque hoy Medellín y el mundo están uniendo fuerzas en torno a los derechos de la población LGBTIQ en la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ. Invitamos entonces a la ciudadanía a que se una esta voz de rechazo. Entre el 1 de enero y el 31 de mayo se han registrado en la ciudad 13 homicidios de mujeres. En esta crisis originada por el COVID-19, la Secretaría de las Mujeres de Medellín ha reforzado los mecanismos de atención de las violencias basadas en género, como la línea 123 Agencia Mujer, que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los hogares de acogida. Entre el 1 de enero y el 31 de mayo se han presentado en la ciudad 13 homicidios de mujeres, 10 de los cuales han sido clasificados como presuntos feminicidios por la Comisión Primera del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres. En dos de los casos se trató de mujeres trans.